En este momento todo el mundo está vendiendo Zarns, eso ya lo sabemos Sé que si no viste el video del Ostarin, ve ya mismo el video del Ostarin Porque ahí te digo que son los Zarns y para que funcione, quien lo puede tomar Si tiene efectos secundarios, pásate al video de Ostarin ya mismo Ahora, la marca Dark Matters nos está dando muchísimo de que hablar por su calidad Insisto con esto, ahorita hay un montón de laboratorios nefastos que nos están vendiendo pastillas de azúcar Que no nos funcionan, pastillitas de azúcar para que nosotros creamos que estamos consumiendo Zarns Y resulta que no, que no Y dale si eso es una pastilla de azúcar porque hay algunos que incluyen testosterona para aprovechar los beneficios Y aún así consigues efectos secundarios de los que decimos que no va a conseguir tomando tu Zarns Es por eso que si vas a comprar un Zarns necesitas sí o sí comprarlo con alguien Comprar en un fabricante que te asegure que eso realmente es un Zarns Aquí específicamente ya hablamos como les dije del Ostarin Ahora hoy, en el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del ligandrol Uno de los Zarns más buscados por sus beneficios en el aumento de masa muscular Agárrate, esto es el Ligandrol de Dark Matters ¡Arrancamos! Antes de comenzar tengo que aclararte que son los Zarns Los Zarns son un grupo de moduladores de los receptores androgénicos que tienen una acción muy similar a la de los esteroides anabólicos Con la ventaja de que no producen los fastidiosos y desagradables efectos secundarios de un anabólico Eso es importante dejarlo claro En el caso del ligandrol es promocionado por los culturistas como un reemplazo más saludable para construir músculo Además de una forma más potente y eficiente que varios esteroides orales sin sus efectos secundarios Además trae densidad muscular y ósea, potente, anticatabólico y en este momento es recomendado para volumen Lo que nos indica la casa Dark Matters Creo que tuve la oportunidad de conocer de dónde vienen, cómo se fabrican Y creo que es una de las casas de suplementación que nos asegura 100% calidad Sobre todo en este momento que todo el mundo está vendiendo porquerías de Zarns En este momento el Dark Matters, la casa Dark Matters, creo que te puede ayudar Y hablando específicamente del ligandrol, ellos nos indican aquí mismo Que se tome una cápsula cada 12 horas Una cápsula cada 12 horas Como siempre digo, esto es responsabilidad tuya, la cantidad y cómo te sientas Debes buscar un especialista que te ayude precisamente a determinar qué funciona para ti Y cuánto tomar, cómo tomar, cómo acompañarlo con la alimentación y cómo acompañarlo con el entrenamiento Como dije, esta es una muy buena opción si estás en esa fase de aumento de masa muscular En donde te estás comiendo un montón, donde estás entrenando un montón Y si quieres aprovechar los beneficios específicos del ligandrol Creo que es muy bueno porque te va a ayudar a generar masa muscular Aprovechando esa alimentación, aprovechando ese entrenamiento y listo No vamos a tener efectos secundarios siempre que respetes lo que dice la dosis Y que tu especialista te diga, epa, ya va a funcionar Creo que no queda más nada que decir Si lo quieres comprar, evidentemente puedes comprar el ligandrol Aquí el ligandrol, puedes comprar el hostarín, cualquiera de estos O más de los Zarns en www.suplementosmexico.com.mx Por allí puedes hacer mercados de Zarns Y si tienes una buena dieta, que tienes un buen entrenamiento, pueden funcionar Mi nombre es Javier Capocho, asesor deportivo de Territorio Fit En Instagram, pásate por allí para más consejitos de alimentación, entrenamiento y más